Mierda Y atrás Esta siguiente canción Mierda Quisiéramos dedicar A todos nuestros fans aquí en Bogotá Nosotras Quisiéramos pasar cien años Cien años contigo Lo que yo siento por ti no tiene explicación Llegando y me pregunto cómo derrumbaste en mi cada rincón Hace hecho de esta cama siempre un verano es triste divertido lo cotidiano y no entiendo cómo lo lograste pero se quedó De ti quiero más más me gusta todo lo que me das más y sin peligro me ha robado el corazón todo conmigo Yo quiero estar cien años contigo contigo la vida es mejor Yo quiero estar cien años contigo bailando la misma canción bien pegadito cien años contigo cien años contigo cien años contigo cien años contigo también tú y yo que para siempre nos a Shaw cien años contigo conmigo cien años contigo cien años que Dios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!